hola qué pasa bueno pues nada estoy aquí porque ya tenemos preparado el evento de lanzamiento de abelton life 11 el cual serán los días 2 3 y 4 de marzo ya tenemos todos los trenes preparados para que nos enseñen su creatividad con técnicas con las nuevas características de abelton life 11 así que nada os he dejado abajo pues no me quiero enrollar se dejaba abajo un link para que os podáis inscribir y ya pinchando en ese link va a aparecer toda la info de quiénes vamos a ser los trenes que vamos a dar los workshops horarios en la fecha ya lo ha dicho yo y todo lo que necesitéis saber para que podáis estar en el evento también tenemos organizado ya el sorteo el sorteo se va a hacer entre las personas que rellenen una encuesta de satisfacción que haremos después del evento que se os pasará después del evento donde preguntamos pues cuál es vuestro nivel que os gustaría que hiciésemos en próximos eventos bueno cosas de ese tipo que son información que necesitamos para para complaceros para hacer cosas que os gustan y bueno voy a decir lo que vamos a sortear vamos a sortear el primer premio va a ser una licencia de abelton life 10 que no una licencia de abelton life 11 con una hora one to one con un trainer un trainer que bueno se le pasará la lista al ganador de los trainers que nos hemos ofrecido para dar esa hora a one to one y él elegirá entre los que somos el que quiera hoy yo quiero este pues este segundo premio una licencia de abelton life 11 y tercer premio van a ser tres premios que van a ser tres packs a elegir packs de los que se de los que están en la página de abelton que tienen audio ferox tienen prese de instrumentos aparte de sonidos de clips tienen un montón de cosas que mola un montón y bueno ya está ya está todo dicho ya está todo preparado ya lo único que tienes que hacer es inscribirte y estar allí y bueno y si quieres decir a alguien díselo vale eso está clarísimo así que nada como siempre me despido con un fuerte abrazo feliz aprendizaje y nos vemos o nos ves el día 2 3 y 4 de marzo venga hasta luego